Cuando te dicen que tenés cáncer, es como que se me vino el mundo abajo, no sé, o sea, los proyectos, la familia, los hijos, los nietos, ya no dejan de ser, como que ya saben cuál es su final. Cada año, más de 12 millones de personas alrededor del mundo reciben bad news. Ellos han contratado alguna forma de cáncer, una de las causas principales de la muerte del siglo XXI. En el año 2010, Carlos Pérez fue diagnóstico de cáncer de cáncer. It all began when Carlos felt something was wrong with his voice. Yo tenía un problema en la voz, que no tenía sonido prácticamente, hablaba muy, muy suavecito, muy despacito. Yo tuve cáncer de la rinja, me agarró la rinja y parte de la cuerda vocal. Un poco asustado, asustado, con miedo, miedo por mi familia, por mis hijas, por mi esposa, por un poco de miedo, miedo a dejarlos. The news was devastating, especially for his youngest daughter, Melody. Cuando me enteré, lloraba, era llorar y llorar y pensar lo peor. Quiero que mi papá sea eterno. No quiero, no me hago nunca la idea de que me falte mi papá. Pero gracias a nuevas tecnologías, la enfermedad no era una sentencia de muerte. O sea, tuve como... cinco veces me pusieron quimioterapia y después me dieron como 40 sesiones de radioterapia. Que me daba una a la mañana y otra a la tarde. Siempre era constante. Las cuatro hermanas y la mujer de él siempre fuimos rotando en quién se quedaba con él, quién lo cuidaba. Pero me dijeron que estoy muy bien, que no tengo ninguna secuela. Me lo hago una vez por año, el control. Over the last decade, people throughout Latin America and the Caribbean have had access to cutting-edge technologies. These advances are part of a global effort by the International Atomic Energy Agency to put nuclear medicine center stage in the fight against cancer. La medicina nuclear es un área de especialización que usa sustancias radioactivas como fuentes abiertas que ingresan a una persona y se distribuyen en distintos órganos y tejidos. Y a partir de esa distribución uno va a poder tomar una imagen para hacer un diagnóstico, para ayudar a un mejor manejo del paciente. La medicina nuclear es un sistema que detecta si los nodules o los lumbos son canceros para que el tratamiento correcto puede ser dado sin delay. Experts dicen que en los próximos dos décadas, los cánceres van a bajar de 70% en el mundo. Ahora, unos 8 millones de personas mueren cada año de la enfermedad. La medicina nuclear es la base fundamental de la cura con el cáncer. El que inventó la cura del cáncer con respecto a la medicina nuclear es un genio. La verdad que se lo agradezco infinitamente porque lo han hecho muy bien. Muy bien. El cáncer de los 18 años. La medicina nuclear es un genio. Gracias por ver el video